Hola amigos como estan? Bienvenidos a un mas a mi canal y suyos ya estan suscritos amigos Este si grabamos un video cuando fuimos a Tareta pero en el video no se puede captar nada hasta que revisamos ya asi a lo mas a fondo pues Y esta vez no le voy a poner video, bueno si es un video pero yo mostrándoles a ustedes las imagines Para que si alcancen a captar mucho mejor las imágenes porque si las pongan diapositivas no la iban a captar Y amigos espero que les guste el video y si les gusta den manita arriba Y pongan en los comentarios que quieren ir a grabar con nosotros, con gusto se van con nosotros Y vean el video, espero les guste chicos Este para que ustedes las vayan viendo porque si se las ponen diapositivas no le van a alcanzar a captar nada Miren como aquí yo se las voy a acercar, aquí esta el circulito rojo Pero miren a medias del circulito rojo Se alcanza a apreciar algo, si lo alcanzan a ver Bueno yo se que va a haber haters que van a decir que son fotomontajes pero miren Ahí estan sus fotomontajes amigos Aquí se alcanzan a ver al fondo Una personita parada aquí donde brilla Y a medias del árbol se ve otra persona Perdón eh Bueno ahí va otra Aquí la persona que se ve parada a un lado del árbol donde brilla se ve como una personita parada Ahí también Son pequeñas cosas que nos tardamos Miren aquí No se si alcanzan a ver Que esta Como una personita parada al lado del árbol Y Como una cabeza aquí miren Ahí se ve como una cabeza Se alcanzan a ver aquí Ahí Los ojos La boca Y acá se alcanza a ver Que alcanzamos a ver Aquí también se ve como un rostro Aquí pegadito al árbol como si se asomaran Y todo esto fue en tarea de tan amigos eh Que no piensen que Aquí miren Aquí lo que captamos A lo puro lejos A lo lejos así ya a lo lejos Lo La La silueta blanca que esta aquí A un ladito Aquí Abajito de Del circulito Ahí A un pegado al poste A lo lejos se ve como Una silueta de blanco También aquí miren amigos Esa silueta que esta aquí Yo se que muchos pensarán que no es cierto Pero es lo que yo les dije Es lo que ya les dije que Miren amigos Miren esto Nomas miren esto Miren Alcanzan a apreciarlo Esta es la foto normal Y ahí esta Con el zoom Para que no digan que Que uno Aquí amigos Chequen En esto blanco Aquí Se ve como una persona Aquí Se le ve la Los ojos Y aquí abajo Pegadito al circulo rojo Aquí Aquí así Es que Como se los dejo Bueno Ahí esta Vean esa imagen Que se ve lo blanco Eso También se ve como una persona Ahí Como si se estuviera quejando De algo Como un ánima o algo Pero lo que más nos interesa Es ver eso Miren amigos Aquí se ve un poquito más clarito La figura esta Y la figura esta Donde que era Se ve más clarito Era Así para que Nos digan amigos Y en esta Aquí ya las otras más Se las señalamos Con el circulito Para que vean Y acá sigue la misma imagen Bueno aquí Casi no se alcanza a notar Pero ahí está amigos Para que nos digan que Que nos sienta Aquí La persona que está allá A lo lejos Alcanzan a ver Como que nos estaba Siguiendo para todos lados Miren Aquí La persona que se ve Sentada ahí A un lado del árbol Miren Como un monje Con la capuchita aquí Yo pensé que esto era Aquí arriba lo blanco Pensé que también era Con una persona Pero A la vez Quién sabe que sí sea Sea un ánima o algo Pero a la vez no sé ¿Verdad? Pero Lo de aquí de abajo Fue lo que más me interesó Todo esto tuvimos Con cuidado Revisando el video Y estando tomando Capturas De todo lo que Aquí miren amigos Aquí ustedes van a decir Que no hay nada ¿Verdad? Pero en el círculo rojo Le acerco Y se ve como una persona Y parada Miren Miren amigos Alcanzan a ver No amigos Lo que les digo Es que gente Como lo que me dicen también ¿Cómo le pusiste Los efectos al video? Es que no son efectos amigos Si no me la quieren creer Vayan con nosotros Miren Miren Ahí está en el circulito Vayan con nosotros Para que ustedes mismos Chequen Miren amigos Aquí luego Se alcanza a apreciar No ocupo de acercarle Y se alcanza a apreciar El rostro Miren Ahí se alcanza a apreciar El rostro Y atrás Se ve como una persona Así como Atrás Un rostro aquí Y la otra Irán Amigos Así que juzguen Ustedes mismos Si Si es cierto O es mentira Pero Si no me la quieren creer Miren amigos Otra silueta Aquí como una cara Diabólica Quieren Si no me la quieren creer Amigos Vayan con nosotros Sin ningún problema Vamos a grabar Ya son todas las fotos Amigos Son todas las evidencias Que sacamos Pero creo que Esta es la más La más La más Se ve más chida Pues También la que se Ay Creo que no les enseñé Estas amigos Me faltaron Enseñarle otras Ah no Si Aquí de los columpios Bueno amigos Pues Hasta aquí fue todo El video Y espero les haya gustado ¡Vamos a ver! ודה